Ayúdame Jesús, extiendeme tus manos, ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, ayúdame Jesús. Ayúdame Jesús, extiendeme tus manos. 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 por la iglesia de Dios Él nunca nos dejó desamparados sus palabras y es más dulce que también oye Dios que ahora es nuestro Padre es tu Cristo es tu Hijo amado es tu Cristo es tu Hijo amado que ahora es nuestro Padre es tu Cristo es tu Hijo amado es tu Cristo es tu Hijo amado es tu Cristo tu sangre derramaste es tu Cristo tu sangre derramaste al clavarte en la adoración al clavarte en la adoración Jesucristo tu sangre derramaste Jesucristo tu sangre derramaste al clavarte al clavarte en la adoración al clavarte en la adoración al clavarte en la adoración por tu sangre por tu sangre fuimos salvos por tu sangre fuimos salvos gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Cristo Espíritu Santo vivimos Espíritu Santo vivimos gracias Padre gracias Padre gracias Cristo gracias Padre gracias Cristo Espíritu Santo Espíritu Santo vivimos Espíritu Santo vivimos Espíritu Santo ahí le decimos gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre Espíritu Santo vivimos Espíritu Santo vivimos gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre Espíritu Santo Divino Espíritu Santo Divino Señor amado, gracias Padre amado y gracias Señor Jesucristo gracias Espíritu Santo porque tú has permitido estar en este lugar en este 21 aniversario de tu iglesia remandente de Jehová por eso levanta tu voz y dile gracias Padre, gracias Cristo gracias Padre, gracias Cristo Espíritu Santo Divino Espíritu Santo Divino gracias Padre, gracias Cristo gracias Padre, gracias Cristo Espíritu Santo Divino Espíritu Santo Divino gracias Padre, gracias Padre gracias Padre, gracias Cristo gracias Padre, gracias Cristo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Divino Espíritu Santo Divino ahí levanta tus manos y levanta tus manos a la iglesia de Dios y junto conmigo dile gracias Padre amado gracias Señor Jesucristo gracias Espíritu Santo gracias Padre amado serán muchísimos años más gracias siguiendo tus pisadas Señor siguiendo tus caminos Señor pase lo que pase iglesia de Dios iglesia de Jesucristo venga lo que venga levanta tu voz ahora y tú nunca te rindas levanta tu voz y dile gracias Padre